Yo camino por la calle, siempre vivo pendiente De lo que me pueda pasar, porque el valle es caliente Hay gente buena y hay gente mala, hay gente con amor y maldad Uno no se debe confiar, porque si confías te atrapan Si te descuidas, oye muchacho, allí te pueden dejar Con una bala en la cabeza y la muerte encontrar No problem, doble, es el estilacho, es el muchacho del barrio que anda borracho Descarriado a la sencilla fan, con todo en su cana Diario besaje, en su calvario No problem, doble, es el estilacho, es el muchacho del barrio que anda borracho Descarriado a la sencilla fan, con todo en su cana Diario besaje, en su calvario Escucha lo que digo es el movimiento Aunque no me crean es algo cierto Solo digo cosas que son verdaderas En su patamar es una nueva escuela Dándole la pela a todos los que se metan Caín Caña Brava 2008 Solo para ti aprieta el 8 Sobresalir es lo que quiero Caña Brava y que tal es esto es Caín Se rueda de la bola somos de Itagüí Estos panas nos alzaran Si la raya nos compara siempre con estilo Aseñerín Invito a hacer esto nadie nos para Medallo concreto, la loma, el tabla Fumando barretos, los ojos En el habla lugares enteros de manes que hablan Bebe el enero que metemos Cada vez que lo hacemos Parciales entiendas un orgullo, solo en si la contienda Solamente manes a la gana Si no importa cuando sin afán De la día buscando una salida Para donde tenen dinero en la vieja La melancolía No problem, doble Es el estilacho Ese muchacho del barrio que anda borracho Descarriado a la sección de afán Con todo en su clara Diario de sal en su calvario No problem, doble Es el estilacho Ese muchacho del barrio que anda borracho Descarriado a la sección de afán Con todo en su clara Diario de sal en su calvario Parceros que a lo más sincero le dijeron ligero Delito hacia común Campo de batalla Dijeron que cuando vieran al raperos Sacaran chequera y untaran la mano Se ve en el corvette con un marihuana Al piso 21 y ahora en la asunto Historias colinas sin fin Caín, Cañabrava Metidos en las cohesiones de trama Medellín extrajín que pensaba Evolución a la plaza de Bellota Muy lejos de casa preguntan por ti Los mismos con que parchabas Parceritos de Cañabrava Raperos que en el micro certifican Caín, Cañabrava Azarando los listados Sin comparación Explosiones Violenta es una sola coalición Si no entiendes lo que digo Provoca la situación Prometo ser lo mío Siempre con buena intención Parados en la raya Y con reputación Haciendo lo que quieran Este mundo es pecador Dando cara en la escena Con la propia producción Promesas ya cumplió Y la misa se creció Yo camino por la calle Siempre vivo pendiente De lo que me pueda pasar Porque el valle es caliente Hay gente buena Y hay gente mala Hay gente con amor y maldad Uno no se debe confiar Porque si confías te atrapan Si te descuidas Oye muchacho Aquí te pueden dejar Con una bala en la cabeza Y la muerte encontrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!